¡Cordial saludo! Estamos acá de visita donde una de las grandes mimadas de la Copa América 2016. Estamos con la sublime historia, potranca que podría escribir una historia de oro para la historia de los caballos de paso fino colombiano en el mundo. La gran campeona del espectro internacional en mayo, gran campeona de la Feria de las Flores en el 2016 en agosto y ahora en noviembre en la Copa Equina América en la Copa Equina Copa América acá en la ciudad de Cali. La sublime historia, potranca que entrará con una fanaticada increíble. Ya esta potranca es ídolo mundial de los caballos de paso fino. Una potranca extraordinaria de una mansedumbre como la pueden ver, exquisita. Así que le deseamos la mejor de las suertes al criadero La Ilusión, a Donal Escano y a todo ese equipo de trabajo. El día sábado, acá en la pista sagrada del Coliseo de As de Occidente en la ciudad de Cali.